La historia de Alejandro Barrios La historia de Alejandro Barrios La integración al mundo de Argentina en distintas épocas Desde el 2011 hasta ahora, hasta el 2021 Bueno, una comparación entre las exportaciones y las importaciones Bueno, teniendo eso y teniendo obviamente lo que se está hablando En muchos medios siempre se dice, se está diciendo, se tuvo que ir a lavar copas a Europa Porque en Argentina, bueno, no se puede vivir, no se puede trabajar Y está todo mal Bueno, eso sí, si no podés profundizar el concepto de tu Twitter Mirá, la derecha siempre nos corre a nosotros, al campo nacional, popular Nos corre con una consigna que a cierta clase media le cae bien Esto de integrarnos al mundo Argentina debe estar integrada al mundo Y cuando ellos dicen mundo Ellos excluyen del mundo No sé si es porque son extraterrestres Excluyen a los africanos Excluyen a los latinoamericanos Y excluyen a un montón de intercambio comercial que Argentina tiene Ahora, no se trata de una cuestión de pareceres La disciplina científica económica dice Que para medir la integración al mundo Se utiliza un indicador que está reconocido en todas las Naciones Unidas Que es Un país está más o menos integrados al mundo Según el comercio que realiza con ese mundo O sea, como el valor que producen las sociedades Los pueblos son mercancías Lo que se mide es Cuánto de la mercancía que produce ese pueblo Exporta al mundo Y cuánto de las mercancías que produce el mundo Consume esa economía Entonces se suma Todo lo que exporta un país Más todo lo que importa Y eso da una estimación De cuánto más o menos está integrado al mundo Lo que parece mostrar los datos Del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo Que nadie puede estar Viéndolos como sesgados Es que la mayor integración al mundo Se dieron En el segundo mandato de Cristina En el 2011 Y se están dando ahora En el gobierno post-2019 Y por el contrario ¿Cuándo Argentina estuvo menos integrada al mundo? En la dictadura Con la Alianza Y con Macri ¿Por qué? Porque cuando destruyen los ingresos de los hogares argentinos Estos programas liberales Lo que están destruyendo es la capacidad de compra de los hogares Y los hogares compran producción argentina Pero también compran producción importada Entonces cuando yo llamo a mi despacho A la Cámara de Importadores Y les digo Escúchame una cosa Yo sé que ustedes no están de acuerdo con nosotros Está todo bien Ahora, ¿ustedes me pueden decir ¿Cuándo fue que comerciaron más? ¿Cuánto más importaron? Y me tienen que reconocer Que a su Cámara le va bien Cuando hay gobiernos populares Que aumentan los ingresos de los hogares Y esos hogares consumen Mucha producción nacional Y también consumen muchas cosas importadas Entonces ese gráfico lo que pretendía mostrar es Basta de este verso de Los liberales nos integran al mundo Al mundo que nos integran los liberales Al mundo financiero ¿No? Al sistema financiero internacional Que no le sirve absolutamente a nadie Solamente a ellos Entonces, realmente Argentina está integrada al mundo Con los gobiernos nacionales y populares Eso es objetivo En términos de ese indicador Que se usa Para cuantificar Cuánto integrado o no Está un país al mundo Alejandro, buenos días Tomás García, te saluda Ahí estamos Tomás con... Perdón Estamos con el... Sonando mal A ver Está Tomás García Nuestro compañero A ver Tratando ahí De sumarse a la charla A ver ahí ¿Se me escucha bien? Perfecto, dale Alejandro, ¿cómo andas? Tomás García, te saluda ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Me escuché Bien, bien, un gusto Uno de los discursos que más recuerdo de vos Que fue por ahí en 2015 Me parece de cara a las elecciones Que se dieron Donde explicaba bien el modelo ¿No? Que había llevado adelante Con Cristina ¿No? Y de cómo beneficiaba A todos Tanto los planes sociales Como las políticas Digamos económicas De comercio Y de consumo ¿No? Sobre todo la importancia del consumo Y en este momento estamos viendo Como que todavía nos falta Recuperar el consumo Aunque se ven muchas cosas Que se están haciendo ¿Vos cómo nos podrías Explicar, digamos El modelo que estamos Llevando adelante Sobre todo Del Ministerio de Desarrollo Productivo Que se está haciendo mucho Por las pymes Y porque vuelvan ¿No? A producir un montón De sectores Mirá Nosotros estamos Como Ministerio de Desarrollo Productivo En este modelo Tenemos un rol Y ese rol Lo estamos cumpliendo ¿Cuál es el rol Del Ministerio de Producción? Es aumentar la producción El rol de Aumentar el consumo De esa producción Lo tienen otros ministerios Ahora Nosotros estamos cumpliendo Con eso Tanto Las pymes Que es La que estimula La producción De las pymes Como nosotros Desde la Disculpen Que mi niña Se pone un poco celosa Cuando papá Habla por teléfono Y nosotros Como Desde nuestra Subsecretaría De Política Comercial Tenemos el rol De Esa producción Que empezó Otra vez A tener un dinamismo Importante Las pymes Y las grandes Empresas Industriales Que con el macrismo Habían sido destruidas Nosotros Tenemos el rol De cuidar Que ese crecimiento Tenga Un mercado interno Relativamente Cuidado De importaciones Que ingresan Bajo competencia Leal Entonces Nuestra tarea La estamos cumpliendo Nosotros somos Funcionarios Que funcionan Nosotros Estamos estimulando La industria Si por supuesto En todos los meses De nuestro gobierno La industria Siempre creció Estamos recuperando Empleo industrial La UOM Está muy contenta Con nosotros El ESMATA Está muy contento Con nosotros Un segundo Por favor Ahí están los problemas De tener Un niño Y Si le corta la película Me viene a pedir Este Claro Justo que A estudiarlo Pedía que Pedía que Nacca en silencio El hijo De Alberto Fernández Algo imposible ¿No? Algo imposible Claramente No sé cómo No, es terrible Bueno Y Nosotros estamos Cumpliendo con eso Y Pero por supuesto Que ustedes Tienen razón En que Esa mayor producción Únicamente Se va a consolidar En mediano plazo Si Solo si Los hogares argentinos Aumentan su capacidad De compra Y eso va a pasar Cuando Los ingresos De los hogares Tengan ingresos Superiores A la dinámica Que están teniendo Los precios internos Eso es verdad Y eso hay que Solucionarlo Eso hay que solucionarlo Porque si no La industria nacional No tiene destino Si no Incrementamos Los consumos De los hogares Exacto Y Alejandro Vos También teniendo Mucha relación Con empresarios ¿No? Y que justo Comentabas ¿No? Que por ahí Les va muy bien En los gobiernos Populares Pero Que igual Los rechazan O Prefieren Los otros Donde les va peor Digo ¿Cómo ves Esa relación Que tienen Usted Con algunos Empresarios Que por ahí No apoyan Las medidas Que se toman Aunque les va mejor ¿Vos cómo La analizaste? Mira Es muy complejo Para nosotros Como espacio Nacional Y popular ¿No? También nos pasaba Yo fui funcionario De Néstor Y fui funcionario De Cristina Y esto siempre Nos pasó Y siempre tuvimos Una tremenda Incapacidad Nosotros Como espacio Nacional De construir Un sujeto Un sujeto Político Para esta Para este modelo La política De cultura Construyó Un sujeto Cultural La política De desarrollo Social Construyó Un sujeto De actores Sociales Todos los Ministerios Que hicieron Política De ampliación De derechos Construyeron Su sujeto Al que iba Destinado Esa política Y la política Económica Tuvo En el gobierno De Cristina En el gobierno De Néstor Y tiene ahora También en el gobierno De Alberto Una tremenda Dificultad De construir Ese sujeto Al que está Destinada Esa política Nosotros Apenas Asumimos Tomás Le hicimos Audiencia A todas las cámaras Y le preguntamos Específicamente ¿Ustedes están Al tanto De los acuerdos Comerciales Que firmó El macrismo De libre comercio Con la Unión Europea Con el ESTA Con Corea ¿Ustedes están De acuerdo Con eso? Y todas las cámaras Nos dijeron Que no Que ni siquiera Habían sido Consultadas Sobre esos tratados De libre comercio Y que sus producciones Iban a estar Muy amenazadas Por esos acuerdos Ahora Esto fue Te aclaro Que esto fue En enero y febrero Del 2020 Entonces nosotros Decíamos Bueno señores Pero nosotros Necesitamos Que ustedes Salgan a disfrutar El sentido Con la sociedad civil Que no sea Una cosa De los funcionarios Informándole A la sociedad civil Estamos en peligro Porque estos acuerdos Ustedes como productores Y los sindicatos Que tienen relación Con sus empleados Tienen que salir A advertirle A la sociedad civil Ustedes tienen que Ampliar la legitimidad De que nosotros Los cuidemos a ustedes ¿Por qué los cuidamos A ustedes desde el Estado? Ustedes tienen que Ampliar esa legitimidad Porque si no El discurso liberal Va a ganar Ese discurso que dice Que nosotros cuidamos A nuestra industria Y después Nuestros industriales Nos aumentan los precios Porque cazan En una pecera Bueno No lo hicieron En este año y medio Son contadas excepciones De cámaras Que se han pronunciado A favor De una nueva Organización Del capitalismo Subdesarrollado argentino Bueno Vamos a cuidar El empleo Vamos a cuidar La industria Vamos a cuidar El trabajo Han sido pocas Las cámaras Que se han pronunciado Públicamente A favor de esta nueva Modalidad De la reproducción Del capital en Argentina En general Han preferido El silencio ¿No? Y bueno Es una deuda Que tenemos Yo me siento en deuda Con el pueblo argentino Porque yo he sido Funcionario En el gobierno de Néstor En el gobierno de Cristina Y estoy ahora De vuelta con funciones Y no he podido Construir Ese sujeto Que le va a permitir Al pueblo argentino Grado creciente De autonomía Para poder decidir Su destino Y no con esto De que cada tanto Aparezcan Los neoliberales Y nos digan Que la única solución Es la deuda Y la deuda Ya sabemos Que ata el futuro De nuestros niños Ata el futuro De nuestros nietos Bueno Para que haya Una economía Con mayor autonomía Tenemos que desplegar Todas nuestras capacidades Industriales Y no estamos pudiendo Construir ese sujeto La última votación De la UIA Eligiendo su conducción Es una muestra clara Que no están de acuerdo Con este rumbo Que el pueblo argentino Decidió A fin del 2019 Alejandro Barrios Te agradecemos mucho Por esta charla Interesantísima Realmente De sábado a la mañana Y te dejamos disfrutar En familia Lo que queda El fin de semana ¡Gracias!